El Cardenal Cañizares presidió en el Día de la Comunidad Valenciana el Solemne Tedeum de Acción de Gracias y la Misa Capitular Previa. Durante la conmemoración de la Conquista Cristiana de Valencia en el año 1238 por el rey Jaime I, el Cardenal invitó a los valencianos a construir unidos una nueva cultura de la vida y de la paz y recordó que es imposible comprender la evolución de Valencia sin que en la conexión con el cristianismo. Lo que en este día celebramos es con mucho el acontecimiento más importante de nuestra historia como pueblo que tiene sus cimientos y se construye desde un proyecto de vida que nada ni nadie nos puede arrebatar. Nos une a todos los valencianos en la tarea de construir una sociedad valenciana en la que las personas que en ella vivimos podamos desarrollarnos íntegramente. Un nuevo arte de vivir que edifique una nueva cultura de la vida, una nueva civilización.